¿Por qué tuvieron que poner esos ladrones ahí? ¿No se ha puesto a pensar? Pueden pensar en algo. Lo humano y lo divino estaban ahí. Jesús, humano y divino. El Dios invisible se hizo visible. El asunto está de que muchas veces nosotros no, oígueme bien, no tomamos esto como debe de ser. Tenemos que buscar, tenemos que conocer más de Cristo. Tenemos que conocer más de Él. Tenemos que afianzarnos, tenemos que sentarnos, tenemos que pararnos ahí firmemente en su doctrina, en la roca, en la Biblia, en la palabra de Dios. Para poder entender. Yo siempre me preguntaba, y le preguntaba a mi mamá, ¿y por qué? Un Dios, ¿por qué tenía que estar ahí entre dos personas? Uno, que renegaba, que protestaba, y cuántas cosas. Y acuérdense que en el reino de Dios no sirven las protestas. No se toman en cuenta. Entonces, el otro reconoció. Digo, yo verdaderamente soy culpable. Es cierto que soy ladrón. Y malos, ¿verdad? Malos ladrones porque se dejaron atrapar. ¿Por qué? Ahora los ladrones, hermano, usan unos tenis veloces. No los encuentro. Pero estos se dejaron atrapar porque en aquel tiempo no había tenis. Y las calles eran empedradas y polvo, hacía polvo donde quiera que iba. Allá va el polvo y allá estaba el ladrón. El asunto está que hay uno que no cree. Miren usted cómo desde un principio el Señor viene con su propósito para darnos enseñanza. No solamente porque lo crucificaron. No, si no tenemos que ver por qué fue eso exactamente. Aquel ladrón renegó, aquel que te renegaba y dice, ¿Por qué no te salvas y cuántas cosas pudo haber dicho un hombre que estaba en esa situación? El otro le dice, mira, callate, yo merezco estar aquí, pero él no ha hecho nada. Oiga bien, no ha hecho nada. Y lo reconoció porque le dijo, Jesús acuérdate de mí. Fíjate bien, este, siendo lo que fuese, se arrepintió y reconoció que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Mesías. Que el que estaba ahí era el Hijo de Dios, verdaderamente, lo reconoció. Y entonces le dijo, bueno, palafraseando, hijo, porque le dijo, acuérdate de mí. Dice, ¿Cómo no me voy a acordar de ti? Un corazón contrito y humillado, yo no lo desecho jamás. Aquel que viene a mí arrepentido, aquel que reconoce que yo soy su Señor, aquel que sabe que soy el Hijo de Dios, aquel que sabe que vine aquí y que estoy aquí. Seis horas en una cruz. Para que nosotros no pasásemos por eso. Ahora usted se mueve, usted tiene libertad, aquí podemos hablar y cuantas cosas. Pero Él pagó. Y alguien dijo ahí, aquí, donde se fue el hermano Carlos, Él llevó todos nuestros pecados a la cruz. Ahí los llevó. Entonces, una parte de los incrédulos del mundo está a aquel lado. Ladrón también. Y otra parte de lo que nos arrepentimos, de lo que representa, de lo que reconocen, de lo que buscan, de lo que se arrepienten y hasta en el último momento se arrepiente y reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es salvo. No importa lo que haya hecho, no importa el pecado que haya hecho. Si Él murió fue para que el pecado se borrase. Porque no se podía eliminar el pecado si no era a través de la sangre del Cordero. Y esa cruz se convirtió en un altar. Aló. Se convirtió en un altar. Donde lo recordamos. Él está vivo, hermano. No va a creer que por andar aquí en el pecho de una cruz ya se salvó. No. Él anda por dentro. Pero tenemos que, sabemos que Él resucitó. Bajó. Tuvo que bajar. A donde estaban los muertos. Ahí, porque Él murió. Y tuvo que bajar. Y fue completamente consumido. Pero el Padre, el dueño de la vida, Él es el dueño de la vida. Lo levantó al tercer día. Cosa que usted y yo lo vamos a hacer. Porque usted no va a morir. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, usted va a estar dormido. Y va a escuchar la trompeta. Y se va a levantar. Y el Señor va a estar ahí en las nubes. Esperándole, diciéndole. Bienvenido, hijo. Entra a la casa del Señor. Aquí está tu reposo eterno. Hermano, eterno. Aleluya. Para todo. Reposo eterno. Mire qué cosa más maravillosa. Lo que pasa es que muchas veces, hermano, no tenemos ni interés en conocernos nosotros mismos. Y si yo no me conozco, entonces, hermano, no sé ni de dónde vengo, ni de qué estoy haciendo aquí, ni por qué me trajeron aquí, ni para dónde voy, y qué va a pasar. Y si me muero, ahí termina todo. Así dice la gente. No, ahí comienza la verdadera vida. Ahí comienza la verdadera vida. Usted anda en tránsito aquí en esta tierra. Anda de paso. Pero tiene que transformarse para poder llegar arriba. La carne ni sangre no entrarán en el reino de Dios. Tiene que dejarla aquí. ¡Salud! Pero mire qué bonito. Pero esta es la introducción. La introducción. Porque tuvieron un montón de acontecimientos cuando él murió. Y ya lo vamos a ver. Pero antes quiero, tenemos nosotros que unir a unos hermanos. Y vamos a llamar a ellos, vamos a pronunciarlos, los ancianos primero, al hermano Luis, y a la hermana Gabriela Bonilla. Si pueden pasar, los ancianos también. Yo quiero que se suban acá. No ahí. Porque el Señor me dijo, de rodillas. El aceite aquí está. Le dije que me lo trajeron así, porque este es el aceite de la unción. No es manteca. No. Es aceite virgen. De olivo. Sí, vete. Ahora hay plantaciones. ¿Qué me hicieron las ancianos? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? El Señor ve los corazones. Y uno tiene que ser obediente a la voz de Dios. Dios recibió mi corazón. Porque nos van a ayudar, porque van a poder servir, van a fortalecer las áreas de la iglesia. La iglesia tiene un crecimiento, tiene un crecimiento grande. Necesitamos. Y hay otras áreas que vamos a reforzar para poder servir a la congregación. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo y todos somos una familia. Y tenemos que servir a la familia. Yo les amo a todos en Cristo. Y ellos también. Entonces, platicando con mi amada y con la reunión de los ancianos, participamos, porque ellos son gobierno también. Y se acordó nombrarlos ancianos. Padre, con aceite que emana de tu mano, Señor. Te ponemos hoy delante de ti, Señor, hermano Luis, Señor. Para que tu gloria, Señor, para que tu unción, Señor, baje sobre su vida, Señor. Transforme su corazón, transforme su mente y guarde sus pasos y los guíe, Señor, para que los lleves directo a tu propósito, Señor. Para que tu propósito sea en su vida, Señor, en su mente, en su palabra, Señor, en sus pies y en sus manos, Señor. Aún en su mirada, Padre. Para que tú le guardes y lo guíes, Señor, por el camino, Señor, en el cual tú ya tenías previsto para él, Padre, en esta congregación, en el nombre poderoso de Jesús. Así también, Señor, te pedimos por la vida de la hermana Gabriela, Señor, para que tú vengas sobre su vida y la guardes, Señor. La transformes, la cambies, la levantes, la purifiques y que guardes sus pasos, Señor. Y que cumplan ellos, Señor, la voluntad para la cual ellos fueron llamados a tu presencia en esta mañana, Dios. Bendícelos, Padre. Y recuérdale, Señor, que tú siempre estarás en su corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ángeles guardianes, acampen a su alrededor y lo guarden de todo mal. Y el pueblo de Dios dice ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! les dé sabiduría y fortaleza para poder servir al pueblo. El compromiso no es con el pastor ni con los ancianos ni con la pastora. El compromiso es con Dios. Y el que quiera servir tiene que ser el primero en servir a los demás. es un servicio dedicado a la congregación. Todo lo que el Señor da es para su pueblo. ¿Faló? Ok. ¡Gloria a Dios! Bien, pueden descender, mis hermanos. Ya van a regresar. Ahora tenemos, quiero contarles un poquito. Usted sabe que que dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, hay ministerios. Hay ministerios. Este que es el apóstol cubre a los demás ministerios. Pero los demás ministerios están sujetos al pastor. Acuérdense que todo es para la honra y gloria de Dios y todo es para el servicio del pueblo. El Señor vino, dijo Carlito, dice la palabra de Dios ahí, a servir. Él, el Rey de todo el universo, el verdadero Dios. Y si usted cree que no es el verdadero Dios, me gustaría que pusieran en la pizarra primera, en la pantalla, primera de Juan 5, 20, ahí, para que miremos qué dice la palabra de Dios sobre Jesucristo. Mire lo que dice, lo lee usted, hermano. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en él y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Dele palmas al Señor es el verdadero Dios. Mire, somos de Cristo. Somos de Cristo. Si alguien le pregunta, dígale que vayan a buscar ahí, en esa cita bíblica, la prenda de la memoria de la primera de Juan 5, 20. Ahí le está diciendo, le está confirmando, este es, y lo repite, ¿verdad? Para conocer al que es verdadero y repite, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Dios invisible es insubisible y un verdadero Dios ama a su pueblo y Él entregó a su Hijo por amor a su pueblo. Aleluya. Dios, Señor, gracias. ¿Por qué? ¿Cómo? Aleluya. Todo para ti, Señor, eso es para ti. Aleluya. ¿Cómo no voy a agradecer yo a Dios? ¿Quién era yo? ¿No era buena ficha, hermano? Era, éramos, ahora no somos, todos somos ex, ex, ahora no, ahora somos hijos de Dios. Pero se imagina, hermanos, y cuando ya estaba en la escuela me ponían 20 minutos con los brazos así, bien extendidos y ya no aguantaba y plungún con la regla de la maestra levántelo y hasta se volvía Cusquito se imagina seis horas hermano, se imagina seis horas ahí y no me va a decir ah, que quiera Dios, no, como hombre, verdadero hombre, acostumbrado al sufrimiento, si no lea Isaías 53. Bien, entonces quiero decirles que tenemos una persona que sí evangeliza porque llaman, se mandan, él, el Señor lo está usando para eso y nosotros queremos congirlo y darle la cobertura necesaria para que él pueda trabajar en eso. Él tiene su carrera en su carro para allá para las carreteras Violancho y él va a y todos esos lugares Violancho y otros lugares a donde lo llaman a llevar palabras de Dios. Entonces vamos a llamar a mi hermano para que venga con Carlos él lo llama a mí me llaman mándenme a Julán y tal mándenme a Julán y tal ahí me mandan los mensajes y todas las cosas entonces Dios pone el corazón no miremos los vasos hermano muchas veces nosotros miramos los vasos si yo mirara el vaso de Pablo ah no si me mirara en mi vaso cuánta dijo la pastora quita toda piedrita que estorba en esta vasija que estás haciendo para que la pulas pase mi hermano por acá vamos a los ancianos aquí arriba ya la no solamente la con sea la Padre, le ruego levantar sus manos, hermano. En el nombre de Cristo Jesús venimos ungiendo al hermano Juan Carlos Flete. Como el evangelista que tú has llamado, Dios mío, para que él sea el portador de la palabra a los lugares que tú quieres enviarlo, Señor. Va con el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y con la llenura del Espíritu Santo para que su boca sea como una trompeta y que la palabra que tú pongas en su corazón sea una palabra transformadora, llena del poder de lo alto para que muchas almas vengan a los pies de Cristo por medio de este siervo que esta mañana, Señor, tú estás ungiendo. Como un evangelista, como un enviado para predicar tu palabra y para llevar vida en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos como un siervo ungido, lleno del poder de lo alto y lleno del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén y Amén. el sacerdote de la casa y la mujer es una ayuda idónea que tiene que acompañar en estas cosas. Bien, vamos a comenzar ahí hermanos si me pueden poner Juan 19, 16, 18. Vamos a comenzar, vamos a ser breves, tiempo avanza. Amén. Juan capítulo 19 del versículo 16 al 18. Así que entonces lo entregó, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Versículo 17. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Golgota. Versículo 18. Y ahí le crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Fíjese, fíjese en esto mi hermano. La vez pasada mi hermano Ramón el anciano, Ramón Irias, el esposo de mi hermana, pero, Irias. Él habló sobre el juicio. Acuérdese que Jesucristo fue entregado desde la Santa Cena, desde la cena, después de haber cenado. ¿No te llamamos Santa Cena? Pero el pan y el vino y el pan, la sangre y el cuerpo representado fue después de haber cenado. Así dice la palabra. Después de haber cenado. Porque Judá no fue el que agarró pan y la metió en la copa hermano. No, en el plato donde estaban comiendo. Desde ahí, de noche, él fue, lo llevaron, anduvo de uno, 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 entre varios mandatarios ahí, sacerdotes y gobernadores romanos, sin probar nada, sin alimentos, sin dormir ni nada. Y entonces, a las nueve de la mañana, él subió a la cruz. Oiga bien. Pero desde ahí, hicieron lo que quisieron con él antes de llevarlo a la cruz. Un padecimiento terrible, usted conoce ya, ya ha visto esas películas que donde el sangrado es tremendo, latigado, vejado, no lo dejan tomar agua. Oiga, me tiene que ser una fortaleza. Entonces, estamos hablando como hombre, Jesús, hombre. Su humanidad y su divinidad, como hombre. Y ahí dice, lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado. Pero tuvo que pasar un proceso grande donde no hay justicia en las manos del hombre. No hay justicia en las manos del hombre. Y todo esto tenía que cumplirse, la palabra de Dios tenía que cumplirse. Y nosotros, hermanos, tenemos un ejemplo grande. Yo le digo, no es fácil salvarse, hermano. Pues dice, ay, yo no, si ya estoy salvo. Pongo así de acuerdo con Dios. Arregla tu casa porque van a venir a pedirte cuentas. ¿Cómo está tu casa? Y aquel rey se puso, se puso a llorar, ¿verdad? Y le dijeron ahí, no había salido del portón todavía, mira, regresar, decirle que le voy a dar 15 años más, pero que arregle su casa. Arregla tu casa. ¿Cómo podemos nosotros estar, si el ejemplo que nos da él es no resentimiento, no venganza, no odio, no rencor, no ofensas, no malas palabras, mejor no abrió su boca calladito. Fue como una ovejita ahí al matadero. Entonces, ¿él no dejó eso o cree que simplemente, no, bueno, yo como soy Dios no le voy a decir nada a estos. Él pudo mandar una legión de ángeles, mire, termíneme con estos, hombre. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos son? Treinta y cinco, páselos. Y los niños también, y los ancianos, todos. Y las vacas, todo. Y los caballos, los burritos, todo. No quiero ninguno. El diluvio. O sea, yo no, que no, que ni los reptiles, ni nada, que queda vacío esto, me arrepiento. El hombre es muy malo. El corazón es del hombre malvado y perverso. Pero, ¿quién lo soporta? Solo Dios. Pero nos dejó. Entonces, nosotros, esta mañana tenemos que decir, Señor, yo ya no más rencores. Yo ya no más odios. Yo no quiero venganzas. Yo quiero la paz. Yo quiero estar en paz con mi corazón. Pueden estar las vueltas que quiere, las bullas que quiera. Usted en su casa está en paz, tranquilo, y duerme tranquilo. Si yo no tengo nada que hacer, yo no voy a ir a la calle. ¿Qué voy a ir a hacer a la calle? Aproveche de estar con sus hijos. A los hijos no se les puede dejar. Así nomás. Nació, ahí ve cómo te vas a crear. No, no, no es eso. El hijo, hay que ayudarlo, a menos que viva lejos, ¿verdad? Y que no sepa nada. El día que Jesús murió en la cruz, fue un día de los más importantes en la historia de la humanidad. Por eso hay un antes y un después. Usted va a ver en los periódicos, en los libros, antes de Cristo, después de Cristo. Ese día se salvaron miles de almas y se siguen salvando miles de almas. Aquí son almas salvas. Porque Él dijo, sellados por el poder del Espíritu Santo, está mi pueblo aquí. Yo les digo lo que oigo de Él, ¿verdad? No de hombres. ¿Qué tal? Y Él habla. Él habla a su pueblo. En la Biblia están miles de cosas, miles de ejemplos donde Él habla a su pueblo. Estos están sellados con el poder del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Ok. Entonces, miren. El día que Jesús murió en la cruz, fue el cuarto día. El cuarto día más importante en la historia de la raza humana. El primero fue cuando Dios crió primero al hombre. No lo sacó de ahí. Ahí lo crió, hizo, agarró pedajitos de tierra y saliva y tututu, ya lo formó. Y dice, hagamos al hombre. A nuestra imagen y semejanza. El hombre no tiene poder en su cuerpo porque no puede posesionarse de su cuerpo porque no le pertenece. A usted lo hicieron. Pero esta vida, el que nos dio, la puede quitar a la hora que quiera. Entonces, este cuerpo tiene un dueño. Soy de Cristo. Somos de Cristo. Y por Él vivimos y por Él trabajamos y por Él dormimos y por Él comemos y por Él están los hijos y por Él todas las cosas que suceden están por Él. y para Él. Y mire que maravilloso, ¿qué tenemos que conocer? Hermanos, si yo voy para el cielo, ¿usted va para el cielo? ¿Usted quiere ir al cielo? ¿Usted tiene que conocer cómo llegar al cielo? Ya puesto allá es otra cosa, pero ¿cómo llegar? Ah, no, yo voy para para Cholutexas. Ok. Tengo que ir a agarrar el bus. Ah, pero usted tiene que moverse para ir a coger el bus para que lo lleve allá a la ciudad de las olas de calor. Hermano, digo, ya hay mar en Cholutexas. No, pero hay un río ahí que causa estragos. Pero el agua es caliente también. Entonces, tenemos que poner algo nosotros. Yo quiero ir al cielo y tengo que buscar la manera como ir al cielo. Su pasaje está comprado. Su pasaje se lo compró y agarró de su sangre y lo firmó. Jesucristo, la vida eterna, te está invitando a su casa. Hay muchas moradas. Ya el pasaje está comprado. Ya lo compró. Lo firmó. Ahí está ese cheque firmado. Cóbrelo. Usted allá tiene su verdadera identidad con Cristo Jesús. ¿Qué cree él, hermano? ¿Qué cree él? Entonces, el primero, cuando Dios crió al hombre, nadie tiene potestad más que Dios sobre nuestro propio cuerpo. Ese cuerpo suyo, hoy vamos a ir a una boda, ese cuerpo suyo le pertenece a la esposa y el cuerpo del esposo le pertenece a la doña. Así que la doña le puede decir ¿para qué te estás perfumando tanto, pájaro? ¿Quieres volar? Yo te compro la loción que para que lo uses porque yo soy la que la huelo. o no, hermano, o usted se echa lociones así para que otro leño de otro hogar, humo de otro hogar. No. A mí me compran las lociones de mi amada, las que lociones que a ella le gustan porque ella son las que la está oliendo. Yo no le compro nada. Ja, 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 ja. Je, je. Je, je. Bueno, el segundo día fue la caída cuando el hombre pecó y trajo muerte y la ruina al mundo, a la tierra. Dios no quería que nosotros fuésemos así, pero usted sabe el tentador salió a tentar, el mentiroso salió a mentir e engañar, que Dios lo reprenda, a traer confusión, a traer desorden, a traer todo esto, a quitar la paz, a meter cizaña dentro de las casas, a meter cizaña dentro de los hogares. Dios ama, Dios ama la familia, pero hay alguien que no le gusta la familia, mete cizaña y quiere destruir las familias y muchas veces cuando no entendemos, seguimos al son que nos tocan, nos suenan las tamboritos ahí y uno empieza a moverse. Tenga cuidado qué es, cómo está huyendo usted. si yo anduve 10 años conquistando a mi amada, hermano, y por un ruido yo la voy a que alguien me diga, yo le voy a decir, mira, ya no te quiero. Acuérdese que es hija de Dios y el papá es él, o no es el papá, o usted como mujer no es hija de Dios, es hija de Dios, es hija de Dios. Y ahí es donde el partido se empata, pero no hay penales, porque el Señor no anda buscando quién tuvo la culpa, él anda buscando reconciliaciones, amor, paz, tranquilidad, gozo, no anda diciendo, ah, este es el culpable, no lo anda buscando, él no busca culpable, nosotros no tenemos que ver, mira, amor, vos tenés la culpa, déjelo, resuelve el problema y no le eches la culpa, y va a ver qué tranquilidad, le van a poner su cafecito caliente, su pollito, ahí, aunque sea solo los huesos, pero eran de pollo. Se dan cuenta de que todas las cosas pueden cambiar, entonces, el tercero fue el día del diluvio, comenzó en los días de Noé, ok, voy a destruir toda la humanidad porque el hombre es malvado y perverso, los traje aquí para que me honraran y me glorificaran mi nombre y se olvidaron de mí, con sus labios pueden decir cualquier cosa, pero en su corazón están perdidos, acabemos con él, pero vamos a construir un arca para que esta familia que son mis fieles se salven, el papá, la mamá, las esposas de los hijos y los hijos solo se salvó el suegro y la suegra de los esposas porque la suegra de los hijos no estaban ahí a saber, se durmieron y el agua los despertó, pero ya el enemigo había puesto la cizaña ahí en uno de ellos el cuarto día más importante fue el día que Jesús murió en la cruz en un monte fuera de los moros de la ciudad de Jerusalén afuera ahí estaba el Golgotha Golgotha o sea el monte de la calavera el Golgotha en hebreo ahí estaba y después de andar toda la noche y toda aquella cosa buscando justicia porque él sabía que no es que él iba a buscar justicia lo llevaron lo llevaron de aquí para allá y aquí dice no, no yo no me quiero echar esa culpa echate la culpa a vos no, no yo no me echo la culpa no, yo me lavo las manos yo digo que este hombre no tiene yo no encuentro nada malo en este hombre me lavo las manos pero como está un tiempo de Pascua dejemos lo que el pueblo decida aquí tenemos a uno a Barrabás el ladrón internacional este Barrabás mala ficha lo van a condenar a él porque mala ficha yo no encuentro nada malo en este hombre a Barrabás lo van a crucificar pero este ya mucho problema me da aquí dijo el gobernador pero el pueblo no el pueblo mire como es el corazón del hombre por eso es que Dios lo sabe mi hermano tenemos que tener mucho cuidado nosotros los que le tiraban palmas y que le pusieron un montón de colchones para que el burrito pasara cuando él entró osana al hijo de David bienvenido aquí está el Mesías aquí está y el burrito solo se reía será para mí no no verdad no es para mí es para el que llevaba ahí cero kilómetros el burrito así le dijo un pollino vayan y ahí van a encontrar un pollino agárrenlo díganle al dueño que es para mí o los mandó a la Toyota mándenme uno cuatro por cuatro ahí mira y ahí iba el burrito el burrito estaba el que iba en el burrito sabía perfectamente antes los burritos eran chiquitos son chiquitos los burritos verdad usted se monta y casi los pies lleva aquí si el burrito se cae usted siempre queda parado cuatro por cuatro el burrito mira que bonito entonces esos mismos que le decían Osana al hijo de David y le daban palmas y le pusían palmas y toda cosa y toda cosa esos mismos le dijeron suelten a Barrabás y crucifiquen a este hombre cómo es posible que nos vamos a quedar sin un ladrón aquí en el pueblo que crucifiquen a Jesús pero dejen a Barrabás se da cuenta hermano cómo es el mundo se da cuenta cómo es el corazón del hombre tan cambiante aquellos mismos que le dicen sí, sí de repente le van a decir no, no verdad hay que confiarse mucho en eso el día que Jesús murió en la cruz la maldición entera de la historia humana fue cambiada fue cambiada porque el objetivo era quitar el pecado se acuerda usted cuando Dios cuando Jehová de los ejércitos dijo al hombre por tanto que has pecado y estás dentro del huerto vas a comer con el sudor de tu frente y cardos y espinas vas a cosechar se acuerda una maldición Jesucristo le llevó en la cabeza para abolir la maldición y ahora usted no come cardos ni espinas usted come pan y pollo jaivas usted reconoce las jaivas hay unas jaivas en el sur que son re chonchonas así usted las conoce unos tihuacales azules hermano no conoce los tihuacales no no ha ido chuluteca usted y el casco de burro lo conoce qué cosa verdad ahí lo venden por libras a 80 lempiras la libra entonces la historia humana fue cambiada para siempre milas de vidas humanas fueron cambiadas almas fueron convertidas todo a través de la sangre del redentor del mundo que estaba ahí en la cruz ahí está esa sangre una persona seis horas de las nueve de la mañana acuérdense que nos vivieron toda la noche toda la noche y en la mañana dijeron bueno y ahora donde lo vamos a llevar a ningún lado bueno a la cruz que terrible y sabe lo que debemos de nosotros ver mi hermano y decírselo nuestros hijos ese jesucristo ese es el dios me sustituyó a mí de morir ahí en la cruz y tú hijo mío nunca vas a llegar a la cruz a morir ahí porque él ya murió por ti y te trajo a este mundo te dio luz y ahora son nombrado hijo y tu nombre los nombres de los que estamos están inscritos en el libro de la vida allá arriba y cuando diga cuando se pase lista y diga presente va a decir aquí estoy señor ninguno se va a perder acéptelo como su salvador todo esto mi hermano está para el bien jamás el mundo volvería a ser el mismo mundo ya había alguien que había muerto y por su sangre derramada nos cambia completamente antes de Cristo era una cosa después de Cristo somos otra cosa la gracia la piedad y la misericordia ahora lo siguen a usted todos los días de su vida aunque usted no lo sepa el señor se los ha puesto manda a seguirme a Juan todos los días de su vida bien y la misericordia vayan es una orden y entonces mi hermano José esfuérzate y sé valiente sabes una cosa José yo nunca te voy a dejar solo siempre voy a estar contigo a donde quiera que vayas siempre que no te salgas del camino porque yo soy el camino y si caminas por el camino vas a encontrar la verdad y una vez que encontraste la verdad absoluta que Dios la tiene entonces vas a encontrar la vida y si encontraste la vida vas a tener la vida eterna aleluya él es el redentor del mundo aleluya y sabe una cosa él es juez él es el abogado y ahí llega ay hijo si como no pasa enséñeme la lista ay mira cuántas cosas padre hice yo si pero tenés un abogado esos pecados sé que te arrepentiste esos pecados ya no los veo están borrados no te puedo decir nada ya no tenés pecados están borrados tus pecados te arrepentiste y buscaste a él como redentor como salvador como el mesía como el verdadero hijo de Dios entonces tus pecados te son perdonados pasa al reposo del señor pasa al gozo del señor pasa al seno de abrán pero no piense usted el seno de abrán verdad porque abrán ya no había mucha agua es el paraíso paraíso hay que aclarar eso porque muchos uy pastor vamos a ir al seno de abrán paraíso abrán no me va a ser bueno mire usted y desde esa hora primero cayeron tinieblas en ese día casi nadie le gusta hablar de las tinieblas pero fueron tres horas de tinieblas desde las doce a las tres pero ya había pasado otras horas ahí en la cruz esas tinieblas muchos dicen que era tormenta de arena otros dicen que era un eclipse y en esa fecha no había ni eclipse ni había tormenta de arena que azotara Jerusalén en esa manera no había podía pasar por otros lados pero no ahí entonces tres horas donde las tinieblas se podían palpar donde todo el mundo que iba a hacer que iba a hacer el pueblo en tinieblas sentarse que otra cosa no podía caminar no miraba y fue como a Dios hace las cosas para que se manifieste la gloria de Dios en él fue en pleno medio día en esas ciudades donde el sol es ardiente quema por eso usaban aquel montón de 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 ropa así ¿por qué cree usted que lo usaban? porque el sudor hacía que la piel no se secara ¿o te crees que andaban los yaguales así por andarlo? ese montón de camisones y cosas que se ponían pregúntale a las hermanas que usan ese montón de cosas cuando danzan a ver sudan las hermanas sudan pero no se les seca la piel entonces nuestro señor dice que y desde la hora sexta al mediodía hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena la hora novena eran las tres de la tarde el mediodía doce meridiano la hora óigame sexta la novena eran las tres de la tarde la tercera a las nueve de la mañana doce y vino las tinieblas y las tinieblas empezaron a ver la gente qué acontecimiento es este fíjese cómo es la división hermano los que creen que verdaderamente este es el hijo de Dios están viendo eso como una manifestación divina porque el pueblo no sabía lo que el padre sí sabía y lo que Cristo sí sabía que el pecado apesta que el pecado óigame se acumula porque está llevándose el pecado del mundo no el pecado de unos cuatro o cinco el pecado del mundo en él que nadie te va a ver acuérdese hermano que que le quitaron las vestiduras a nuestro Dios se las quitaron las agarraron y mire usted yo no sé si habían ido a las vegas algunos de ellos pero sacaron unos dados ahí y se y jugaron las vestiduras hermano paro pinta óigame ustedes ustedes no conocen eso porque nadie nadie ha visto esos dados nadie conoce los dados o los conocen no conocen los dados hermano no yo sé que aquí ninguno ninguno tuvo ese vicio ¿verdad? en un cuchumbito así ¿ve? seis se dice jugaron la vestidura lo dejaron ahí a él desnudo las tinieblas cubrieron su agonía terrible ese nuestro Dios se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y muerto en la cruz colgado en la cruz dice la misma palabra que el que era colgado en la cruz se hacía maldito así dice la palabra ¿verdad? se hizo así por usted y por mí el padre sabía perfectamente yo no quiero tomar este trago amargo padre por favor pero tú dijiste emme aquí envíame a mí a salvar al hombre ¿qué es el hombre? ¿qué es usted? para que él muera ¿qué soy yo para que él muera en la cruz? ¿qué es el hombre para que él soporte seis horas además de todo lo que lo latigaron además de todo lo que lo vejaron además de todo lo que lo insultaron ¿cuánto vale usted ¿cuánto vale usted mi hermano? la sangre de Cristo ¿eso vale usted? la sangre de Cristo y entonces por favor de ahora en adelante cuide su cuerpo cuide su cuerpo no lo mansille ame lo que Dios le ha dado tenga contentamiento con lo que Dios le da para que viva el mal de todos los males está en esos papelitos que se llama dinero la ambición rompe las cosas esté con contentamiento como Dios lo tiene mire nuestro Señor fue puesto en la cruz a la hora tercera que es las nueve de la mañana acuérdense que toda la noche anduvo vamos a poner hermano Ramón que vuelva a dar ese tema muy bonito todo lo que pasó el juicio todo lo que pasó por donde pasó acuérdense que lo capturaron de noche hermano y de noche lo metieron estaban dormidos aquellos los sacerdotes despiértate que aquí te traigo uno mira que este quiere levantar una revolución que este quiere hacer aquí y el callado calladito si alguien le sale gritando por ahí hermano tranquilo se va a cansar de gritar se va a enfermar de la garganta y a usted no le va a pasar nada usted va a poder comerse una paleta y él no porque te enfermo el garganta y usted le puede decir así mira ve ve vos no podés vos no podés comerse esa paleta y yo si hermano sáquele provecho a las cosas de Dios sáquele ventaja a lo que Dios le da nuestro señor Jesucristo era observador habló de las hormigas habló de liguera habló de los camellos habló de todo hermano usted pasa mire yo por eso platico con hermano Héctor me cuenta unas cosas yo agarro esto está bueno esto lo voy a lo voy a aplicar a la palabra de Dios entonces a la hora del mediodía las tinieblas posaron y aquí a cruz se volvió un altar sobre el cual el cordero que quita el pecado del mundo había sido ofrecido y esa cruz se convirtió en un altar para la humanidad no para que la andemos colgando el que tiene su cruz ahí y es de oro y o de madera tranquilo hermano no le va a pasar nada si quiere usarla úsala pero él ya no está en la cruz él está vivo Cristo vive y está sentado a la derecha del Padre con gloria con honra y con poder aleluya y lo mejor del caso es que está intercediendo por usted y por mí papá calmadito papá yo pasé por eso pobrecitos yo pasé por eso déjalos el hortelano aquel hombre que tenía la finca y llegó el dueño y dice mira que esta planta no produce nada ¿por qué no la cortas? dice no dame un año más dame un tiempo más yo la voy a porcar la voy a limpiar la voy a desparasitar voy a ir allá a la agroquímica voy a comprar abono aquí mira voy a fumigarla y vamos a ver déjamela un tiempo si después de hacer todo esto esta plantita no se fortalece ni da bruto entonces yo le corto le paso el hacha nos da una oportunidad ay que yo soy mal usted no es mal hombre era ahora ya no lo es ni piense ni tenga pensamientos negativos todo lo viejo pasó y todas son hechas nuevas no voy a decir usted cambio una de 40 por 20 no voy a decir eso entonces el pecado y él fue ofrecido en esa forma mire los evangelistas Mateo Marcos Lucas nos dicen que hubo tinieblas desde el mediodía hasta las 3 cuando Jesús murió que fue un eclipse que fue una tormenta de arena que fue aquí no 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 fue nada de eso yo se lo puedo decir en éxodo vamos a ver si lo encontramos en éxodo 10 21 22 Moisés levantó la mano levantó la mano Moisés y hubieron tinieblas amén éxodo capítulo 10 versículo 21 22 Jehová dijo a Moisés extiende tu mano extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto tanto que cualquiera las palpe ahí mire hubo tinieblas y mire lo que se repite ahí que cualquiera las palpe que significa palpar tocar usted podía tocar la oscuridad pero había una cosa extraña ahí que el pueblo de Egipto no tenía luz por la gran oscuridad pero los hebreos si tenía yo no sé si sigue ahí esa lectura mire a ver si sigue ahí versículo 23 ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones que le parece puede suceder lo que suceda pero usted usted tiene la luz y la tiene incorporada por dentro esa luz la tiene por dentro la tiene incorporada la gente del barrio dice ese es cristiano yo lo miro que va a la iglesia y poquitos se la van acercando y dicen usted va a la iglesia no puede orar por mi y porque se lo piden porque usted es luz este es un hombre de Dios prepárenle una casita para que venga aquí este es un hombre de Dios Dios da hermano siempre usted siéntase útil a Dios nunca se sienta menos porque usted es más y usted es cabeza entonces mire que cosa esto ninguno vio a su prójimo o sea nadie miraba al otro porque había oscuridad densa ni nadie se levantó de su lugar en tres días allá fueron tres horas mire mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones que cosa más maravillosa yo voy a estar contigo donde quiera que vayas yo voy a estar contigo donde quiera que estés mi vara y mi caído te infunden aliento si yo soy tu pastor a ti nada te va a faltar nada te va a faltar porque yo soy tu pastor aleluya esto es de creer hermano Dios nos hizo imagen y semejanza usted no sabe la capacidad que tiene en su cabeza no usamos ni siquiera tal vez un 20% andamos en la 20 con el 20% hay lo demás hermano de repente le vienen chispazos usted el señor me habló aquí tiene un disco duro dice que la mente graba y procesa todo lo bueno y todo lo malo que recibe del exterior a través de los sentidos de los ojos graba y procesa si tiene un disco duro ahí póngalo a práctica los niños está bien porque no han usado el cerebro todavía ya no vamos a decir ya va a ser la hora la hora la oscuridad sobrenatural cayó sobre la tierra cuando jesús murió nos recuerda el doceavo milagro que ocurrió en lo que estamos viendo aquí de moisés en éxodo fíjese que que también en los tiempos de de este muchacho del profeta amos sucedió algo también no tengo aquí la cita de amor pero sucedió algo también donde él dice que van a haber densas oscuridades van a haber densas oscuridades no lo tengo acá se me fue entonces lo que le quiero decir es esto que que nosotros tenemos que tomar de lo que cristo hizo de lo que cristo nos dejó de su palabra escrita de todas estas cosas ahora además de eso hermanos hubo hubo terremotos se acuerda cuando que cristo murió el velo se rasgó a léalo amos capítulo 5 versículo del 8 al 9 buscad al que hace las pleiades y el orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra jehová es su nombre mire mire buscad al que hace las pleiades y el orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche el hace todo el disipa las tinieblas el las puede poner las tinieblas usted no anda en tinieblas ya porque cristo es la luz y el disipa toda tiniebla en su vida no tiene por qué haber oscuridad en su vida no hay oscuridad ni tinieblas usted está ahí en el camino de la luz en la calle de la luz y allí no hay tinieblas aleluya qué cosa más maravillosa usted tropieza pero ya no tropieza con la misma piedra hermano ahí tropecé ya hay luz ya no tenemos que ver eso y cuando ese temblor se rasgó el tiempo ahora hay libertad antes solo el sumo sacerdote podía entrar ahí y ahora usted puede entrar al lugar santo al lugar santísimo usted puede tener la comunicación directa con el señor muchas las piedras se reventaron y unos salieron unos muertos salieron no resucitaron resucitar es una cosa volver a la vida es otra cosa no vamos a confundir el único que resucitó que es la primicia en todo se llama jesucristo jesucristo resucitó atravesaba paredes podía estar aquí podía estar allá su cuerpo y enseñó los diplomas que andaba las huellas de los clavos su costado sus pies resucitó lázaro no resucitó dice la resurrección de lázaro pero lázaro estaba condenado su alma estaba para morir después jesucristo ya no va a morir si usted resucita ya no va a morir me explico hermano los doctores dicen ay se me va se me va se me va y le ponen algo ahí y ya viene ya viene ya viene volvió a la vida no es que resucitó volvió a la vida empieza a hacerle cada cosa big 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 algo aprende uno verdad con tantas operaciones entonces entonces fíjese bien cuánto acontecimiento pasaron en el momento en que cristo murió pero es un un acontecimiento programado un acontecimiento cósmico en todo el universo se dieron cuenta en todo el universo sabían y tenían la esperanza que él dijo a los tres días la señal de Jonás esa le voy a dar tres días tres noches y yo estoy fuera y salió y resucitó eso tiene que hacer usted y tenemos que hacer nosotros usted no va a morir duerme duerme únicamente porque si donde están los muertos hermano ahí no se sabe nada ni se oye nada ahí no hay nada ni piensa ni siente ni nada porque ahí no está el alma ahí no está el espíritu ahí no está el espíritu el espíritu una persona muere el espíritu no se anda soleando inmediatamente sale para de donde salió y regresa de donde salió salió del padre a la casa del padre ahí hay muchas moradas moradas de habitación de habitación de habitar no moradas de morada ¿verdad? no si no hubiera dicho aquí hay un montón de berenjenas listas para que ustedes vengan no moradas y que hay que aclarar hermano porque así somos nosotros el velo se rasgó en el templo ese día el santuario el lugar santo el lugar santísimo todas estas cosas donde está el propiciatorio usted sabe donde está el arco hermano hay un montón de libros hay un montón de cosas que dice que el arco está aquí que se elevaron pero teopía que está debajo de las cuevas de Jerusalén que está en Israel hay un montón de cosas pero usted describa cuál es la tapadera cuál es el propiciatorio y cuál es un ángel aquí y un ángel aquí ahí el lugar donde Dios está ¿cierto? y cuando María Magdalena llega a buscar a nuestro Señor Jesucristo porque mira que han quitado la piedra dice se lo llevaron se lo robaron ¿qué hicieron con él? y ella mira ahí y él sentado en el centro con vestiduras blancas un ángel aquí y el otro ángel aquí ¿aló? léanlo búsquenlo en la Biblia y esos ángeles le preguntaron ¿y a quién buscas? ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? señor porque se equivocó cuando lo encontró ¿usted vio donde lo pusieron? y él le dijo María María conoció la voz y dijo a tocarle tontos un momentito no me toques porque todavía yo no he subido a mi padre a vuestro padre a mi Dios a vuestro Dios no me toques perdone señor es que yo tanto pasión y la emoción que siento de verlo señor perdone no me toques hasta que yo suba después se le presentó a todos y le dijo María ¿por qué no vas a contar? mañana no necesitaba que le dijera ¿por qué no le vas a contar a los muchachos? María olvídese ni sintió que iba cansada ni tomó agua ni nada mucha mucha les traigo una nueva lo vi yo lo vi yo lo vi ¿y qué me estás diciendo? yo lo vi mira lo que son las hermanas ¿verdad? decía un un gran predicador alemán cuando una mujer del barrio que le gusta chismear el señor la llama y se convierte en una predicadora porque no le va a quitar el don del habla sino que siga pero va a estar diciendo y contando lo mío ¿cierto? todo por los 20 pesos no se preocupe bien yo quiero decirles algo antes de ya nos vamos a retirar porque los hermanos ya me están haciendo señas que tienen hambre lo que quiero decirles hermanos que esto que estamos oyendo y eso que está ahí las tres cruces y a nuestro Dios humillado ningún hombre se va a humillar en la forma que lo hizo porque el hombre tiene orgullo tiene vanidad tiene soberbia el hombre no es capaz sabiendo que va a ganar el cielo de venir de ahí acá a doblar las rodillas porque le da pena por vergüenza ay que va a decir la gente yo yo el presidente del sindicato voy a ir a doblar mis rodillas que va a decir la gente se me corre hermano o aquí no está entre gente de esa naturaleza aquí está entre hijos de Dios y esta es la casa de Dios donde dos o más se reúnen en mi nombre ahí estoy yo y yo danzo yo estoy con las alabanzas de mi pueblo ahí estoy yo también danzando porque yo vivo y nadie va a entrar a mi ciudad a Sion si no es con alabanzas y ruegos y súplicas de gracia pero muchas veces ay no a mi me llama la atención estas hermanas que danzan hermano estas muchachas que se van a aquel lado allá las niñas que se van a aquel lado mire usted ellas le están danzando a Dios no le están danzando al hermano ni a la hermana y eso que se atrase una pierna para antes de levantar la otra eso es para Dios hermano eso es para Dios que le haga así y que con otras manos se sostenga para no caerse eso es cosa son bromas hermano es para es para que es para que no se duerma es que como como hijos de Dios tenemos que gozar hermano dígame usted que le parecería si yo paso con la cara como tronco de nudo aquí tenemos a Cristo tenemos a Dios en nuestro corazón estamos gozosos en la vida hermano sé que si voy voy a comer sé que el Señor nos da todo y entonces yo solo quiero pedirles nada más que si hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón no se vaya sin Jesús este día venga aquí aquí los hermanos van a orar por usted usted va a entregar su vida a Cristo Jesús va a ser un miembro más un hijo de Dios consagrado no se vaya sin Jesús si hay alguien que no lo ha recibido venga hermano ya sea hombre o mujer y si no quiere venir póngase de pie que los hermanos van ahí donde está usted pero tome la iniciativa muchas veces nos queremos levantar pero parece que la silla se nos pega y nos cuesta venga el Señor aquí está esperando con los brazos abiertos y no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón acérquese todavía hay tiempo todavía hay tiempo para que se pueda acercar a recibir a Jesús en su corazón venga en busca de Jesús Él está aquí Él está aquí esperando todavía tiene un minuto más acérquese no tenga pena usted va a alcanzar la gloria aquí está Él esperando con los brazos abiertos hijo mío aquí estoy la última Señor si hay alguien tráelo en el nombre de Cristo Jesús si todos somos de casa yo quiero pedirles en este momento dos minutos nada más venga al frente y reconcíliese con el Señor he pecado Señor perdóname me arrepiento tiene la oportunidad en este momento venga venga a los pies de Cristo dígale Señor yo quiero reconciliarme contigo puede hacerlo puede hacerlo en nombre de Jesús aleluya en el tiempo de reconciliación ahorita reconcíliese con el Señor bienvenida bienvenida hermana dígale al Señor aquí estoy quiero hacer las pases contigo quiero reconciliarme contigo aleluya ahí van a orar por la hermana levante su mano al frente cuando un pecador vuelve y se arrepiente cuando alguien reconcilie con el Señor hay alegría en el cielo hay alegría en el cielo aleluya va hacia adelante Dios le bendiga Dios le bendiga aleluya 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 hay alguien más todavía tiene oportunidad mientras están orando por los hermanos alguien que quiera reconciliarse con el Señor reconocer que es pecador somos pecadores todos somos pecadores el nombre de Jesús aleluya bendito seas alabado seas y glorificado seas todo el honor la honra la gloria y el poder para ti Señor gracias por todo lo que nos das bendice esta familia Señor bendice esta familia en el nombre poderoso de Cristo Jesús aleluya santo 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 es el Señor derrama tu paz tranquilidad en ellos en el nombre poderoso de Jesús aleluya gloria a Dios hermanos que Dios los bendiga a cada uno por familia que los lleve con bien a nuestros hogares y que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento se quede con nosotros como un huésped en nuestro hogar aleluya que Dios les bendiga en nombre de Jesús aleluya gloria a Dios